Voy a esperar a que pase un bici taxi o que sea, para que no se por qué ahorita ya no hay taxi, son bien flojos los inmigrantes Allá vino un taxi, bici taxi Espérate Ahí está gente, ahí está gente, me echando ahorita Se ve que es muy flojo eso Ay señor, ayúdame ¿Dónde van muchachos? Aquí nomás la vueltita ¿Cuánto la cobra? A la vueltita Y a la vuelticita, cuatro cuadras Ay, jole Ahí por la subidita Subidita dijo Te cobraría, a ver Por vuelta te cobraría unos 100 pesos por vuelta Dijo cuatro vueltas, serían cuatro 50 y 50, no, 30 y 30, ¿60? No, no, no No hermano, hay que busque otro carro Bueno, 80 fue hermano No, no, no Mire, escuche bien esto Es que el siervo no está para sufrir, está para gozar hermano Así que ahí se ven, sufran Bueno hermano, hermano, le vamos a dar los 100 pesos No, no, ya dije 400 pesos Es mucho, mucho, mucho 200 pesos Vámonos, vámonos, vámonos Súbanse 100 y 100 nos va a salir más barato Vámonos, vámonos Súbelo, súbelo Se ve que usted es muy flojo, ¿verdad? Solo les digo una cosa No sé manejar muy bien Estoy apenas, apenas Eso fue mi primer día ¿Sabes? Vámonos Pero me da gusto ¿Pero tiene seguro su visitaxi, no? ¿Seguro el porrazo? No está muy asegurado, pero bueno Pero Pablo dice Porque para mí el virus es que se moría ganando Pero Pablo Yo no soy Pablo Así que agárrense muchachos Y esto frena Es que usted come mucho parece hermano Así que Ay hermano, ya no tomen Coca-Cola Me va a acabar el rindón No, no tomamos Coca Tomamos Pepsi Mejor que iban de regreso otra vez Aquí nomás Dar la vuelta Ay, no hermano Yo creo que es mejor que se baje Porque pesan mucho No, mejor nada ¿Cómo hermano? No, no, ese mejor No, no No, hermano No quiero trabajar Pero es que si Dios nos manda a trabajar pues Sí, pero no cargar así gente grande como usted Yo, no se cae la vuelta Bueno, no Dale la vueltita No se te aflojo Ay, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Mira, este fuerza como Sansón hermano Ay Da la vuelta Ay, la vuelta La vuelta Cuida con la tía nomás Ay, hermana Cuídese por ahí Y si le ayuda a empujar ¿Cuánto sale menos? Le descontaría un peso Bueno Sí Ay Despacio ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no No tiene mucho freno esto Ay, ay 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 No da más hermano Agarra Ay Ay No da más hermano